Hola queridas amigas del canal Flores y Moños Fáciles, hoy vamos a realizar este hermoso moño, super lindo, fácil, sencillo, para utilizar lo que son las pinzas o ganchitos para el cabello, una idea muy fácil, muy bonita, utilizamos dos tonos de listón, los materiales que utilizamos fueron los siguientes, 8 tiras de listón de 4 centímetros de ancho, 20 centímetros de largo, para hacer el moño combinado y la corbata básica son 2 tiras de 4 centímetros de ancho, 24 centímetros de largo, vamos a armar 2 tiras para el lado derecho, 2 tiras para el lado izquierdo, para armar el moñito, las puntas selladitas, vamos a armar el moñito combinado, 2 tiras hacia el lado derecho y 2 tiras hacia el lado izquierdo, aquí vamos a doblar por la mitad, tenemos marcado el centro, doblamos hacia arriba, doblamos y bajamos esta tira, de esta manera sostenemos y con esta tira vamos a doblar hacia arriba, de esta manera y acá lo colocamos en esta posición, que quede bien colocadito y esta partecita se va a doblar cuando pasemos costura, pues acá soletamos con otro alfiler, va a quedar la pieza como esta que las tiras estén iguales para que quede bonito el moño, hacia abajo, colocamos alfiler y esta tira la vamos a doblar de esta manera, aquí vamos a colocarla adentro y esta tirita la volteamos, y con esto hacemos lo mismo pero hacia el lado izquierdo, acá ya tenemos marcado la mitad, hacia arriba, giramos, de esta manera, aquí sostenemos y con estas tiritas, esta tira simplemente giramos y la vamos a colocar acá adentro, y volteamos la punta pasamos costura, poncimos y ya nos queda el manito, empezamos de abajo hacia arriba, colocamos la aguja y ahí sí pasamos por atrás y ahí sí pasamos por atrás Música De esta manera va a quedar, empezamos a froncir Y aquí en este momento le podemos ampliar un poquitico más la punta De esta manera, corriéndola y ya queda la figurita del mono Música Nuevamente, miren, de abajo hacia arriba para darle la formita al pétalo Y ahí sí, puntadas normales Música Las puntas tienen que quedar de esta manera también cerradas Para que le dé la formita al mono Música 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 Lo podemos colocar así o lo podemos colocar de esta manera Para que quede abiertico el centro Música Música Mira amiguitas, de esta manera ya queda este moñito Súper lindo, fácil, muy sencillo Espero les guste la idea de estos moñitos Nos ayuden a compartir el video Dios les bendiga Nos veremos en otra oportunidad Música